Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. El ron y la manzanilla se emborrachan en Barreto. Calda se abraza en Sevilla, viste de ruana y mantilla, mirando la maravilla de tus faenas toreras. Muy pero muy buenos días a todos ustedes nuestros oyentes. Como siempre, con esta hermosa música, les estamos dando la bienvenida a Tierra de Sueños. Recuerden ustedes que este es el programa que llega al campo colombiano. Esta feria de manizales interpretada por la tuna javeriana. Muy bien, hoy vamos a hacer un recorrido por todos los episodios de Colco, nuestro invitado especial que estuvo en varias oportunidades aquí en Tierra de Sueños. Todo lo que tiene que ver con el sector cacautero en Colombia, su participación en este importante sector. Ya les vamos a contar este importante balance que nos entrega Colco, aquí en Tierra de Sueños. Sean todos bienvenidos. Nuestro primer invitado, César García, él es asesor de Catapult Application Satellites. Muy buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños. Bueno, hoy queremos agradecer por supuesto a Colco por su participación en Tierra de Sueños durante varios programas. Cuéntenos en el día de hoy cómo ha sido esa participación durante estos siete episodios aquí en Tierra de Sueños, César. Bueno, muchas gracias. Realmente en el episodio uno escuchamos al director del proyecto Colco, liderado por Catapult, que es el centro satelital en el Reino Unido. Marc, quien es director para el sector agrícola, nos contó acerca de por qué eligieron hacer el proyecto de cacao en Colombia y cómo construyeron este ecosistema dinámico entre la tecnología del cacao y las entidades de innovación del Reino Unido y Colombia. Claro. ¿Cuáles han sido los objetivos de ustedes? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el impacto que quieren generar? Pues se habló de los principales objetivos que buscan tener impacto en la productividad, calidad y trazabilidad en el sector cacao. Estos son los principales objetivos que se pudieron abordar. En el episodio 6, Electra de Catapult, Eduardo de Cavi y Mario de Water Safe, nos hablaron de los componentes tecnológicos que se han incorporado al proceso de postcosecha. Monitoreo agroclimático para incrementar el rendimiento de los cultivos y capacitación para productores en todo lo relacionado con control de plagas y enfermedades. En el episodio 7, Alejandra de Catapult y Juan de Despera nos contaron sobre los servicios tecnológicos que se han incorporado en el proceso de postcosecha. Colco realmente tiene un enfoque inclusivo hacia los pequeños productores y quiere impulsar propuestas para mejorar su calidad de vida y lograr el crecimiento, igualdad y prosperidad en el sector cacautero. Fíjense que en el episodio 4, Iván de Fe de Cacao y Carolina, productora y aliada estratégica de Compañía Nacional de Chocolates, nos hablaron de la importancia de la participación de los jóvenes en proyectos tecnológicos. En el episodio 5, Pilar de Catapult y Natalia de la Compañía Colombiana de Cacao nos contaron sobre el rol estratégico de la mujer en el sector cacautero. Y en Colco, el cual incluye actividades que van desde cultivar y recolectar cacao hasta hacer empresarias rurales. Esperamos realmente que toda la información sobre el proyecto haya quedado clara y los motiva a seguir incorporando tecnología en este sector. Eso es importante recalcarlo, efectivamente, que también se busca ese relevo generacional, que estos jóvenes se queden en el campo, que también sigan siendo apoyados por entidades como ustedes. ¿Qué sigue para Colco después de esta fase? Pues bien importante, el potencial del sector cacautero en Colombia es inmenso. En el año 2020, la superficie sembrada con cacao fue de 189 mil hectáreas, distribuidas principalmente en los departamentos de Santander, Antioquia, Nariño y Arauca. Estos departamentos reúnen más del 50% de la producción nacional. En este año 2020, la capacidad o potencial de uso de la tierra para la cosecha de cacao fue de más de 17 millones de hectáreas distribuidas en al menos 29 departamentos. Y Colco quiere seguir apoyando el aumento de la productividad y calidad. Colco ha creado un ambiente de confianza entre sus miembros, tanto del Reino Unido como de Colombia, donde se pueden compartir ideas y conocimientos en beneficios de todos y del sector cacautero en el país. Actualmente, Colco está finalizando su etapa de financiación por parte del gobierno británico como proyecto de cooperación internacional y con financiamiento de sus miembros y titánicos colombianos. Y este año estamos realizando pilotos de trazabilidad, monitoreo climático y calidad. Sin embargo, la oportunidad de Colco es para toda Colombia y realmente creemos que Colco puede convertirse en un facilitador clave en el país como potencial para alinearse con otras iniciativas de cacao que sigan fortaleciendo este sector. Pues bien interesante, todo el trabajo que están ustedes realizando en nuestro país, sobre todo con el sector del cacao. Pues César García, experto en cacao además y asesor de Catapul, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Tierra de Sueños. Muchísimas gracias, Yanelda. Un saludo a todos. Muy bien, también tenemos el placer de saludar a Ricardo Jaramillo, él es CEO y cofundador de Cropper. Señor Jaramillo, buenos días, bienvenido a Tierra de Sueños. Yanelda, buenos días, espero que estés muy bien, al igual que la audiencia. Muchísimas gracias a usted, así es, todos bien, por fortuna. Hoy vamos a hablar de su experiencia y el rol de Cropper en el marco del proyecto Colco. Le pregunto, señor Ricardo Jaramillo, ¿qué tipo de información se puede incluir en esta plataforma de Cropper? Bueno, lo primero es que el cacao es un cultivo que al ser especializado necesita tener trazabilidad de todo su proceso productivo. En Cropper se puede tener la información desde que el productor comienza a sembrar hasta la parte de cosecha, poscosecha y comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener la zona georreferenciada, podemos tener la variedad de cacao, la finca, el productor, los fertilizantes que se usaron, los productos que se usaron para controlar enfermedades, podemos saber cuánto se cosechó por unidad de área, podemos medir el proceso de poscosecha, de qué manera se secó el grano, en cuánto tiempo, de qué manera se fermentó el grano, y todo esto nos da como resultado un cacao con unas características de calidad específicas que son las que componen todo el proceso de trazabilidad de un bulto y que en un futuro esperamos que toda esta historia del cacao sea vista por un usuario o por un comercializador para poder mejorar los ingresos del agricultor. Claro. A corto y largo plazo, ¿por qué es fundamental que los usuarios, en este caso productores y entidades representadas de ellos, incluyan la información de la plataforma de trazabilidad? Es fundamental que generemos valor en el cacao colombiano a través de la historia que tiene el proceso productivo. Los comercializadores y el cacao colombiano es considerado uno de los de más calidad en el mundo, pero muchos de estos procesos hoy no tienen la trazabilidad completa. Entonces, en el corto plazo tenemos que recolectar esos datos a través de los agrupadores, que son las asociaciones o los comercializadores de cacao, y después organizar estos datos para generar recomendaciones y hacer que los productores sean más productivos y adicionalmente para utilizar estos datos de cara al mercado con el fin de que los consumidores finales puedan conocer la historia y la trazabilidad del cacao. Pues interesante. Señor Ricardo Jaramillo, CEO y cofundador de Cropper, gracias por habernos acompañado hoy hablando de su experiencia, su rol en Cropper y, por supuesto, también el proyecto Colco. Gracias por haber estado con nosotros. Y nuestro tercer invitado para hablar de Colco, Pedro Castro, asesor de Agricultura de la Embajada Británica de Colombia. Señor Castro, buenos días. Bienvenido a Tierra de Sueños. Muy buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para todos y todos los oyentes hasta ahora que nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes por atender esta invitación tan importante. ¿Cuál es el futuro? Inicialmente el pregunto del sector del cacao en Colombia y el apoyo que brinda el gobierno del Reino Unido a nuestro país. Bueno, nosotros desde la Embajada Británica tenemos varios proyectos y actividades que buscan ayudar al sector cacao y promover muchas de las líneas estratégicas que también trabajan desde el Reino Unido. Yo soy el asesor de Agricultura del Programa de Prosperidad Británico en Colombia, pero el Programa de Prosperidad no es el único que trabaja. Hay varios programas que se enfocan en diferentes líneas de acción y dependen muchísimo de qué apoyo se le puede dar al sector y como me preguntan, según el futuro que le vemos a ese sector cacao, pues también esa apuesta al desarrollo y a trabajar en temas de competitividad pues van muy alineadas hacia el futuro del sector. Dándole un poquitico de antecedentes desde cuándo venimos trabajando, en el programa de prosperidades de su lanzamiento en el 2018, se identificaron unas regiones estratégicas en el país donde se encontraron unos desafíos y oportunidades en donde encontramos oportunidades para mejorar el desarrollo sostenible del sector. A este punto ya 2021 hemos encontrado que para las productoras y los productores de cacao es muy importante tecnificar sus cultivos y además de eso ayudar en esta transferencia de nuevas tecnologías que les permitan a ellos aumentar su productividad, mejorar su calidad, abrir mercados en el exterior y por supuesto pues darle mejores oportunidades económicas a los productores y productoras. Este programa que nosotros encontramos clave que se llamaba el Agritec Catalyst, el catalizador de agrotecnología, cerró este año, sin embargo estamos desde el Reino Unido buscando nuevas oportunidades para apoyar el sector cacautero y otro de la manera en que se ve la visión que tenemos para los productores de cacao y también la visión que hay como para el futuro de esta producción es mejorar la gestión de riesgos agropecuarios. Encontramos que los productores de cacao y productoras están muy expuestos a fenómenos climáticos que se aumentan en escenarios de cambio climático y entendemos que no hay herramientas para que ellos transfieran ese riesgo y que no sean solamente ellos los que asuman esta vulnerabilidad. Les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos unas sequías en sectores o en regiones y los productores se ven afectados porque la producción no es la esperada o la calidad, ellos son los que asumen de su bolsillo estos bajos ingresos y pues muchas veces los llevan a la quiebra. Hay varios programas que lideran el gobierno británico desde la Embajada Británica en Colombia como son Visión Amazonía, el Fondo Biocarbon, TEFOS, la Alianza para los Bosques, Cacao Bosque y Paz, Cacao Libre de Deforestación en el Piedemonte Amazónico, entre otros proyectos que como decía lo que buscan es uno, promover modelos de restauración de bosques y ecosistemas a través de la promoción de cadenas de valor y otro es permitir que el desarrollo de cacao y la producción de cacao tenga una deforestación cero y por lo tanto también se puedan usar para desarrollar y para recuperar bosques que han sido degradados. Pues interesante, toda esta actividad, todas estas iniciativas, todo este apoyo que brinda el gobierno del Reino Unido a Colombia, sobre todo en el sector cacautero, nuevas tecnologías, tecnificar los cultivos, este mejoramiento de gestión de riesgos agropecuarios, mejorar cobertura, en fin, mucha suerte y gracias por ese trabajo el doctor Pedro Castro, asesor de agricultura de la Pajada Británica aquí en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños, muchísimas gracias como siempre a Dayana Forero, a Mauricio Amaduro en la producción de este programa. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños, con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños, Tierra de Sueños, Gracias por ver el video